Si algunas personas sordas necesitan ingresar a un trabajo, ¿esas personas pueden trabajar en FENASCOL? A continuación, la respuesta. FENASCOL es una entidad que trabaja por la defensa de los derechos de las personas sordas de Colombia. Y en toda su gestión y proyectos que se realizan, dependiendo las necesidades de cada proyecto, se publican convocatorias por nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. De igual forma, se publican en la página web, por lo cual los invitamos a estar pendientes de estas convocatorias y revisar si cumple con el perfil para postularse.